Y allá vienen los grandotes compañeros Exactamente Paco Sí, Kadim Murat que sacó precisamente al mexicano Javier Cruz Y el señor Hak Amet de Austria Que precisamente lo vamos a ver más adelante bajar Mientras que le contábamos que este subcampeón africano Y que se escuche el ambiente en Guadalajara, Jalisco Estamos repitiendo a través de TBC Deportes, de Megacable Este gran torneo, el Golden Bell Series Pasó muchos, muchos problemas Sobre todo en el primer episodio ante el Javi Cruz Sin embargo terminó por reponerse Tuvo más gas incluso para llevar la contienda Hasta el límite de capítulos en los tres episodios Y ahí terminó por llevarse el triunfo ajustadito Ajustadito también hay que decirlo Porque Javi Cruz dejó todas las cartas en la mesa Sin embargo no pudo llevarse la victoria Y bueno pues aquí lo tenemos también ya para ir En este último compromiso de la sesión que hemos tenido Y hemos compartido con todos ustedes para ir por la medalla de oro En esta división de los super completos Más de 92 kilogramos Y este es el rival a Marco Rodríguez Aquí viene poco a poco haciendo su recorrido desde el templete rumbo al cuadrilátero El hombre que estará ubicado en la esquina azul Cadimo Urad El argelino que vendrá el día de hoy en esta división de los pesos Super pesados A tratar de sacar agua para su molino Sí, Hagadme que ganó el bronce en el campeonato europeo en el 2022 Un rival que derrotó precisamente a Mohamed Un boxeador marroquí que ya lo hemos tenido en la pantalla a través de TBC Deportes Con buena movilidad, con una guardia relajada este austriaco Vamos a ver cómo se le presenta Porque también tiene un rival de bastante altura Que es el argelino Y bueno, aquí tenemos precisamente al austriaco De la esquina azul Como ya nos estaban comentando Ya presto para arrancar Parece Torito en plaza Lo veo cómo se está moviendo Esa mirada también con mucho celo De que pues ya quiere que inicie este compromiso La indicación del tercero Para que le coloquen el protector vocal Y con ello Aprestandonos para ir a este remate De la jornada Les recordamos que a partir de las seis de la tarde Los compromisos finales Jueves, viernes y sábado Hoy seis finales Mañana siete Y el sábado Rebatamos con otras seis Con todo gusto Con el placer de compartir con todos ustedes A todo el mundo A través de esta señal De TBC Deportes Desde el domo Code Alcalde En Guadalajara, Jalisco Marco Rodríguez ¡Arránquese! Ahí está Maurad Entonces que tiene hasta el momento Bueno pues en esa perspectiva Un poco más de altura Sobre su rival Ahmed Ahí observamos Al de Austria Tratando de Tomar ahí la distancia Muy precavido Sí porque aquí hay pegada Aquí hay dinamita En los puños De ambos boxeadores Y la división Bueno por eso Se caracteriza No tanto la movilidad Sí la pegada de puños Y con un poquito de velocidad Le pueden hacer Mucho daño al rival Por eso ahí recurriendo al clinch Sacando en corto El gancho ahí con la mano derecha Sobre la región abdominal Por conducto de Ahmed Sobre el argelino Cadimo Urad Que está también intentando Llavearlo ahí con mano derecha Intentando descifrar esa guardia Y un poco más de movilidad Hasta el momento Que está mostrando El de Austria Cuidado porque ahí se estaba Llevando un buen recuerdo De parte del argelino No pueden descuidar La defensa en ningún momento Porque los mandan A visitar a Morfeo En una de esas Sí ya tuvimos a un boxeador Que fue a visitar a Morfeo Y otra Puede ser Que Marco Traiga ese punch El día de hoy Por parte del austriaco Muy bien atacando Hacia abajo Sabiendo que ese Jab de izquierda Lo puede alcanzar En cualquier momento Y es el que le marca La distancia Sí los dos boxeadores Ahí de guardia diestra Ingresando ahí al intercambio Recurriendo al clinch El tercero Sobre la superficie Los está dejando Que se separen Ellos mismos Sin intervenir más Pero se ve mínimo El refri A comparación A comparación De estos dos gladiadores Que están verdaderamente Monumentales Aquí intentando En todo momento No ofrecerle un blanco Fijo Mira como cabecea Mira como mueve la cintura Y el boxeador de Austria Y posteriormente Ingresa al terreno En corto Y se amarran Una vez más Habrá que estar pendiente Ahí de los choques De las cabezas Y también Desde la esquina De Argelia Los entrenadores Le están dando ya Indicaciones Y voces Al de rojo Para que implemente Lo que pudiera ser El plan B Porque de repente Está cediéndole Ahí la iniciativa De las acciones Al boxeador de Austria Menos de un minuto Para que finalice Este primer asalto No está claro No está claro Mire como ahí lo invita A que lo persiga El de Austria Que hace el pasito Tuntún Este que había salido El chambelán Como lo había bautizado Paquito Flores Por los pasecitos De baile Que estaba haciendo Ahí Pero definitivamente Que ahí tiene que Afinar ahí La puntería Para que sus impactos Encuentren buen destino Vámonos al intercambio Y justo cuando estaba Poniéndose interesante La cuestión Recurren al abrazo Una vez más Bob Sí, sí, sí Oye Ahorita el austriaco Está haciendo mucho Ese caminar Ahí a la distancia Pero le pueden pedir Que boxee Que vaya un poco Más hacia adelante Que haga alguna propuesta No nada más Sea contemplativo Ah, se comió El 1-2 De parte Del boxeador De Argelia Que ahí Lo estaba tomando Bien en el terreno En corto Suena el aviso De los 10 segundos Están una vez más Amarrados Ahí en el centro De el cuadrilátero La pelea en corto Ahí con el cuchillo Metiéndolo ahí En reiteradas ocasiones Suena la campana El primero El primero Ya se acabó Una vez más El argelino Teniendo problemas En el primer round Lo vimos contra Javi Cruz Precisamente En donde lo regañaron Y otra vez Lo vuelven a atundir De regaños en esa esquina roja Vamos a ver si despierta Porque contra Javi Precisamente El regaño le sirvió Para despertar Y contrarrestar Lo que estaba haciendo El mexicano Y aquí lo tenemos Precisamente Al momento de la presentación De la misma manera Que Jagar Ahmed El austríaco Que insisto Se queda mucho A la distancia Nada más Pues citando A su rival Queriendo desesperarlo Por lo menos Como estrategia Cuando viene aquí A tirar Esos golpes En recto Pues parece Que le está funcionando Porque aquel Pues no sabe Ni cómo Responder Y por lo pronto Híjole Esto está Muy parejo Tres tarjetas Con diez Dos con nueve Para el austriaco Dos con diez Y tres con nueve Para el rival Por la mínima Por la mínima Está al frente En este momento El de Austria Y vámonos al segundo Paquito Flores Por la mínima Está arriba El austriaco Que quiere llevarse La medalla de oro El día de hoy En este International Boxing Association Que está Haciendo el Golden Belt Series Ahí rápidamente Yéndose el ataque El austriaco Y abrazándolo Como lo habíamos dicho Como si fuera Chambelán Del Lago de los Cisnes Precisamente Y los están separando A ambos boxeadores Para que vuelvan A retomar las acciones Arriba de la loma El austriaco Siendo más medidor Y atacando la zona baja Del argelino Que el argelino Ya lo empieza a meter En cintura Y empieza a meter golpes De poder Esa Vaya Esa estatura Le puede ser Un factor fundamental Para llevarse Esta contienda Pero el austriaco Está mostrando Mucha movilidad Arriba del cuadriláculo Marco Sí Enganchando ahí El brazo Y mientras lo tenía sujetado Le estaba como dando golpes Con la mano derecha Ese recurso No es lícito Recuerde que el mejor boxeo Lo tenemos a través De TBC Deportes Donde usted puede ver Este Golden Bird Series De manera internacional Un torneo Que estamos llevando Desde Guadalajara Jalisco Para todos ustedes Y que precisamente Vea las futuras promesas Del boxeo A nivel mundial Mientras estamos observando En la esquina azul A Hack Que ese austriaco Que le está Está siendo Otra vez Enclinchado Pero me parece Que se le empieza A ensuciar la pelea Un poquito Al austriaco Sí Ahí no podía conectar Llegaba a toda velocidad Pero por momentos Trabajando Hacia la distancia Y por momentos Del pasito adelante Para recortar A la distancia Yo lo he visto Que se ha acomodado mejor Aunque con menos potencia La distancia Menos potencia Por parte Del austriaco Pero el argelino Está haciendo Buen labor De punch Creo que si tiene Si conecta Alguno de esos golpes Que ha mandado Puede costarle Muy caro Al austriaco Otra vez Abrazándose Ambos boxeadores Para recorrer Pues a tomar Un poquito de aire Cuando ya nos están Rezando prácticamente Menos de un minuto A esta contienda En este segundo episodio Entre estos dos Gladiadores Mandando el volado Que no encuentra La dirección adecuada Para aterrizar Otro abrazo Mucho abrazo En este segundo round Marco Rodríguez Bueno es que ya Ya viene Navidad Les están preparando ahí Para el intercambio De los regalos Pero si ciertamente Le siguen dando indicaciones Al de Argeria Para que vaya al frente Para que afine la mira A la puntería Porque si no Esto se le puede salir De control Es que cuando se enclinchan También se le voltea Al austriaco Podría ser peligroso Podría ser peligroso Por parte del austriaco Tendrá que mostrar Otra cara Tendrá que mejorar Un poquito más Para el tercer episodio Porque definitiva En este segundo round No ha podido encontrar Al argelino Le ha sido bastante difícil Y la pelea Se está ensuciando Por parte de los dos Mucho abrazo Muchas observaciones Por parte del juez Y está Pues prácticamente Diluyéndose Ya cuando resta Al menos de cinco minutos Que él aterriza Ese golpe Con derecha Y levanta la mano Como diciendo Me llevé Este round Otra vez Cerradísimo Cerradísimo Pues sí Los están dando Los están dando Pero con la parte Interna del guante Ese sí Aquí con este cierre Para las calificaciones Echándole El austriaco De los súper completos Más de 92 kilogramos Cuidado 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 Jalando Hay sangre Hay sangre Me parece En el rostro Para concluir También Muchos kilogramos Trágil Sí Ya tiene muchos kilómetros Recorridos Un gran personaje Un hombre Muy profesional Por supuesto A quien tenemos El gusto de conocer Desde hace muchos años Así que Pues ahí está Observando Y después Dando alguna indicación Vamos a ver Aquí La supervisión Que es Lo que Se determina Porque Me parece Que el referi Está informando Que el corte Fue producto De un cabezazo Y no de un golpe Bueno Pues eso será Muy importante Porque la primera ocasión Que lo llevaron A la esquina Neutral A ser revisado Hizo un señalamiento A la frente Precisamente Pensando en eso Lo está llevando A su esquina Y se acabó Ya no puede Continuar Así es que Ahora Pues habrán De determinar Si fue por un Golpe De puño O Un golpe No lícito Para definir Al ganador De esta Contienda Vamos a ver Entonces Que Es lo que Sucede Que Que dictamina La supervisión También Para Este evento Que restaban 20 segundos Para que concluyera El tercer asalto Y como Vamos a tres vueltas Únicamente Pues ya no iba a alcanzar A llegar a la esquina Para que le aplicaran Ahí la sesión De ojalá Tue pintura Y el Kutman Detuviera ahí El sangrado En esa ceja Izquierda Si el corte No es tan No es tan grande Vamos a ver Que dice Y damos a continuación El resultado De este encuentro El vencedor De esta pelea The winner Of this fight Champions Of this tournament Red corner Pues ahí está La victoria De Algeria Finalmente Para el argelino Mura De Descalificación Si por la vía De la descalificación A Amed El austriaco Se va enojadísimo Exactamente Exactamente DSQ Son las siglas De este Resultado Ahí La pantalla No lo da De manera Completa Así es que Así es como Culminamos Ya esta primera Sesión De